... Asociate al club de tu barrio. Quieren reflotar los clubes de barrio, me parece bárbaro. Un esfuerzo de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la FED Buendírez. De todos los nombres mencionados de Banfield, solamente... Paleta, estoy hablando del Banco de los Suplentes. el arquero Bolonia, paleta y el número 32, Santana no han jugado en primera división allí vemos a Chapa Zapata que tuvo una muy buena actuación frente a Colón, sobre todo en el primer tiempo River va a tener estos titulares hay 5 cambios, juegan Lux juega Mareque, vuelve Macherano, estará Jairo y por supuesto arriba la dupla, Tecla y la Gata Fabri, Lux en el arco Diogo Amelic, crossa Mareque Patiño por la derecha, Macherano Zapata por la izquierda, Gallardo el conductor Gastón Fernández y Ernesto Faría los delanteros del equipo de Leonardo Astrada este señor, el club atlético River bueno, tengo de cara está de cara está de cara buen partido buen partido aquí es la foto no sale nadie, no sale nunca digo a imagen del estadio buena cantidad de público tenemos más de 20.000 personas en el estadio de River y Banfield conozcamos a Banfield qué jugadores van a estar cómo se va a plantar tácticamente adelante Ale leyenda estará en el arco el ex arquero de Vélez Galarza, Chibelias, Gonzábal y Damián Jiménez en el fondo Buján y San Martín jugarán en el medio Galván por la derecha Armenteros irá por la izquierda Barrio Nuevo intentará ser el organizador de juego y de punta, punta, punta Diego Ceballos el equipo de Julio Falcioni Panfiel Armenteros ya se ubicó a la izquierda allí está Diego Ceballos seguramente va a tocar con Barrio Nuevo Barrio Nuevo si no me equivoco jugó en Old Boys no le han mentido el gol se empató 0 a 0 después en el entretiempo vamos a contar la historia esta que ustedes dicen que la foto esa no sale publicada en ningún lado ¿vos la guardaste en algún lado? no, no ¿quién saca esa foto? los fotógrafos freelance ¿para qué después? para vendérsela a los protagonistas exactamente un minuto de silencio creo que va a haber de memoria el fallecimiento y por supuesto y no podía ser de otra manera el Enrique Omar Sibori también ha fallecido durante la semana el ex árbitro de Primera División Claudio Busca el aplauso cerrado del público de River recordando a su ídolo Pite Pesota Pite arranca River y Banfield se va a completar la segunda fecha del campeonato de Primera División necesitamos cuatro goles por lo menos para pasar la línea de 25 ah, ¿y para qué vinimos acá? tocó Ceballos para Barrio Nuevo juega hacia atrás ya recibe Chivelli Galarza que la tira larga aparece Macherano en su primera intervención recepción de San Martín se prende al pelado el capitán de Banfield hoy viene saliendo con el Cebolla el Cebolla de Jiménez la tira larga Jiménez la va a buscar Barrio Nuevo el Coco a Melly venía levantando Diogo a Melly Macherano con la izquierda ya está el Chepa Zapata listo para recibir acá está Zapata empieza a movilizarse Gallardo le dejó la pelota a Mareque ya viene Lucas el toque venía para Gallardo está marcando bien por Gallardo la tira Gallardo llegó tarde el tecla ya queda parado River con una postura agresiva seguramente la salida será Lucas Mareque permanentemente por el costado mirá las dos niñas de cuatro de Banfield mirá dónde está parado River que adelante si Banfield juega habitualmente con dos niñas de cuatro con los titulares imaginate con un equipo con algunos suplentes el toque que vino sobre la derecha por allá está maniobrando Galván la va a perder Galván lucha Zapata San Martín aparece Galarza en acción la tira larga para Ceballos está también Barrio Nuevo cruza el Coco a Melly lateral Barrio Nuevo salió más de punta yo me llevo a tirar el celular más atrás para juntarse un poco con Ceballos o con el chico armentero que juega por izquierda Galarza aparece en el saque lateral Diego Ceballos para bajar esa pelota no puede Fernando Cross otra vez para Galarza que quiere levantar el centro piquito mira Lux como me gusta el poroto pone bien que vuelva la primera el poroto Lux Jiménez que lo anticipa la gata Fernández aparece el uruguayo Diogo que tuvo una actuación sobresaliente frente a Colombia hasta que yo diga esto para que haga esto Galván Barrio Nuevo va Barrio Nuevo a Melly para rechazar Farías para bajarla Sibeli que no lo dejaba maniobrar la viene recuperando la gata Fernández otra vez Sibeli otra vez la gata traba bajo San Martín le quedó la pelota y viene saliendo muy bien Buján la jugó Buján Galván Buján el jugador de Vélez toca para Galarza sobre aquel sector viene tocando Banfield va a llegar Barrio Nuevo primero otra vez el Coco a Melly hay falta se lo comió Buján al defensor al mediocampista de River todavía no la tocó Jairoche no porque River ha recargado el juego en el comienzo por la izquierda Jiménez arriba el Coco a Melly con la mano la bajó Ceballos y lo dio vuelta de paso de pasada al Coco a Melly por eso el tiro libre se da para River le dijo a Fernando Cross al Coco a Melly hablame si ves que me viene a pelear de arriba la pelota Ceballos Mareque viene para Macherano son los primeros momentos en el Monumental indeciso Macherano se robaron aparece Barrio Nuevo a toda la velocidad que le saca bueno pide con Crossa mucho menos con Mareque eran tres contra uno el protolux Jairo Patiño que no llega ahí estaba Gallardo apareció Muján le dejó la pelota ahora Armenteros se había ido extraño corte de cabello de Barrio Nuevo le han trepanado una parte los parietales Macherano Gallardo tocando para Macherano con mucha cautela se arrancaron Mareque el Tecla Faria que venía a pivotear el toque para el Chapa Zapata ya se viene en diagonal está esperando Patiño se cansó que no se le dieran en la derecha y se vino al medio el toque que viene para Gallardo otra vez para Patiño va Jairo va Jairo y no da rebote leyenda con esfuerzo llegó Patiño a la pelota después de un toque muy bueno de Gallardo el tiro lo atrapó sin problemas leyenda leyenda con este pelotazo no la puede aguantar Diego Ceballos primero el uruguayo Diogo le quedó al Chapa Zapata River tiene que salir más rápido con la pelota por los costados porque Banfield presiona muy bien esta manera de jugar de Banfield presionando sobre la salida siempre le ha dado resultados empezó con su voz a Ron Falcioni a San Martín no lo dejó recibir a Gallardo en el medio y acá está San Martín que cuando no lo tiene a Gallardo y tiene la pelota juega Armentero lo va a buscar a Ceballos primero la pelota del Coco Améli que tiene mucho trabajo en el arranque lo encuentra en la pelota Macherano ahora sí Zapata está mirando el Chapa busca pase se equivoca porque anticipa muy bien San Martín a Gallardo como quiere Pelusa Falcioni tocando ahora buscan el pelotazo viene para Armenteros está esperando en el área ahí va Diego Ceballos Cruzé sacó el Coco Améli que tiene mucho trabajo en el arranque ¿A quién le grita? no es aslada me parece no, no Lux si eso uno más con el que saca uno más con el que saca dice en Cebolla Jiménez para hacer el lateral lo va a buscar a Ceballos Ceballos que pa' ahí una cruza que lo puede y Lux se va a dominar de un lateral fíjate como pasó a la pelota y llegó hasta el área chica tiene que armar el juego el muñeco Gallardo escapándole a San Martín por ahora ya hizo la de buena la gata Fernández va la gata Fernández quitó a medias esa pelota muy bien el Cebolla Jiménez estaba también a Gonzábal le viene cayendo el uruguayo Diogo lo regaló Galván Macherano Gallardo la gata Fernández se la deja Mareque viene a abierto está el chapas Zapata por izquierda por derecha Jairo Patiño va a buscar River espera con mucha gente Banfield Zapata lo esperó Mareque otra vez para Zapata le cuesta encontrar el camino y el hueco el pelotazo partió para el Tecla llegando Sibeli antes Leyenda que se va a acomodar para pegarle le va a caer a Jairo Patiño la bajaba para la gata Jiménez que la reviene se tiene que armar el partido en algún momento si por ahora está muy impreciso y Banfield está llamativamente jugando más adelante de lo que uno podía imaginar Gastón Galván juega con San Martín se sacó de encima Macherano la cambió toda el pelado me da la impresión que en el medio si no pasan por el pelado no sirve Banfield Jiménez el Vasco es con Zaval claro varios años y ahora lo tiene que marcar San Martín viene para Diego Ceballo con este pelotazo la va a dejar salir Mareque llega libre del fútbol ecuatoriano con Zaval jugó en el Emelec 7 minutos ya tenemos del primer tiempo hasta acá Macherano para recibir otra vez para Mareque que prepara el zurdazo largo en la búsqueda de la gata Fernández va a llegar primero Sibeli hizo señas a leyenda para que domine va a salir con Jiménez está totalmente libre no presiona muy arriba River ahora no, espera con Farías que juega unos metros más atrás que la gata Fernández en el comienzo cuatro goles hacen falta por lo menos sí, claro bueno me quedo tranquilo por ahora Gallardo acaba Gallardo solo el Chapa por la izquierda solo el Chapa por la izquierda mirá lo muñeco zurdazo del Chapa y gol zurdazo del Chapa sacó Sibeli insiste River acá está Zapata buen enganche y otro centro espera Jairo Patiño espera la gata Leyenda que viene sacando le quedó a Jairo Zamatín rebota en Jairo Patiño y es alto de arco respira Banfield lo tuvo River teníamos goles casi 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 el primer susto en serio para la defensa de Banfield manejó muy bien la pelota River ahí lo vemos a Zapata que supera la última marca Leyenda la deja corta no termina de rechazar la San Martín pero la pelota le pega Patiño y por eso se va había sido una buena jugada en ataque por el costado izquierdo la primera indicación de Estrada vamos a apretarlo más el destinatario fue Lucas Mare que se dio vuelta lo escuchó y le dijo al técnico no todavía de la jugada anterior quedó algo dolorido Ceballos en Banfield tenía que avisar y avisó River estaba muy intensivo 8 minutos de divertir hoy va a ser su presentación en el equipo de Falcini Antonio Barijo una contractura en el aductor derecho se lo impidió no viajó a Venezuela no las tornas de Ban para el tiro libre esperan el área Ceballos y Barrio Nuevo se hace el distraído pero está picando por la derecha Galarza acá está Galván en la búsqueda de Ceballos apareció un pojón de Ceballos a Pesotá también fue sí se lo desplazo se lo mareque falta chispa explosión el partido está muy tranquilito ¿no Pelusa? por ahora nada por ahora poquito mucha marca Banfield tiene la línea de 4 lo dijimos Galván por la derecha Armenteros por izquierda han participado los dos muy poco del juego Buján juega un poquito más adelante de San Martín cubriendo la zona central está cerca de más Cherano Buján y San Martín va con Gallardo Alejandro Favri explicándoles a ustedes cómo está parado Banfield ya les explicó cómo está parado River no le dejó salir Armenteros Barrio Nuevo que está habilitado Amaga Barrio Nuevo sigue aguantando Barrio Nuevo abrió para Armenteros espera Ceballos en el área afuera se mueve Galván veremos si busca por afuera lo pudo con la marca de Diogo por eso es corner todavía no se proyectó en Uruguay en el contracolor en 10 minutos había sido un tractor para levantar Armenteros para levantar Armenteros está esperando que llegue Sibelia con Zabat ojo con San Martín que ya lo vacunó de cabeza a River el centro que viene rechazando Jairo Patiño la vida busca la gata Fernández lo tiene el muñeco Gallardo prefiere jugar rápido con la salida de Mascherano la va a perder complicado está marcando y se le pone encima a Buján falta del hombre de River de Javier Mascherano estiró libre lo atoró bien Buján es muy curioso esto porque ha perdido la pelota tres veces Mascherano en lo que va del partido nada de juego recién estamos llegando a los 10 minutos Buján le roba la pelota y después Mascherano lo toca está adelantado Banffin en el campo de juego y a Estrada le dijo Mascherano nunca la gambeta hacia adentro hacia afuera para despitar cruzó toda la cancha para pegarle a esa pelota Barrio Nuevo está también Armenteros el centro que va a venir va a ser Barrio Nuevo Luz que no sale no pudo cabecearse ya pensaba el tampón es para arriba en dos semanas River debe disputar cinco partidos dos por la Libertadores y tres por el campeonato de Primera Divisional ¿el primero cuál es? arranca el próximo miércoles jugando a ver está arranca la Copa Libertadores jugando en Río Bamba ante el Olmedo el próximo fin de semana ante Argentinos Unidos mirá la corrida de Patiño desde la derecha fue hasta la izquierda el toque de Gallardo otra vez Patiño lo que antes se decía un rush una corrida fenomenal de Patiño un sprint claro apareciendo por la izquierda y metiendo ese pase no llegó por poco la gata a ver Armenteros no puede Macherano el toque para Zapata hay falta sí fracción de Barrio Nuevo que pide disculpa compartimos la acción de Patiño que toca y va a buscar la devolución siempre precisa de Marcelo Gallardo Patiño en posición de punturo izquierdo levanta la cabeza ve entrar a Fernández y a Farías y allí mete la pelota por muy poquito no llegaron los delanteros de Río a ver con esta hora con Ceballos con Barrio Nuevo que está esperando Fernando Crosa que toca y es tiro de esquina para Banfield lentamente se está armando el partido el que vinimos a buscar es que queremos es que pretendemos no es así Fabri claro el último partido que hicimos de Banfield y River fue el año pasado ganó Banfield 3 a 2 tuvimos 5 goles en esta cancha la tarde del peleado Omar Pérez 2 goles uno de Gusto Montoya sí señor no le han mentido Gallito le va a pegar Barrio Nuevo lentamente llegan Sibel y el Vasco a Consabas 4 jugadores le mete Banfield en el área espera el rebote Galván afuera se mueve Sibeli se mueve a Consabas sacó Crosa la viene levantando Armenteros San Martín estaba saliendo Athletic Running Athletic Sport Big Man hay falta sobre Ticla Faria por eso este tiro libre para el equipo que dirige Lua Estrada Gallardo que pide tranquilidad ya la sacó Gallardo ya la tiene Chiapas a patas juega Víctor Mascherano Ameli dieron toda la vuelta acá está el Coco Ameli si quiere aventurar para ir en ofensiva ya la dejó para Patiño la perdió Patiño lo encerró bien Bucán se frena Bucán que está haciendo un buen partido hasta acá viene para Armenteros ya lo miró a Ceballos también a Barrio Nuevo eligió la segunda opción encarando Barrio Nuevo no pudo Mascherano el toque para San Martín maneja bien la pelota Jiménez San Martín jugando Andrés la tocó Jairo Patiño le quedó a Gallardo quiere escapar Gallardo fue al piso con infracción Galván tranqui Gastón Ascherano de tiro libre Zapata ya es un delantero más Lucas Mareque espera la gata Fernández juega Zapata con Mareque en la marca está Galván más atrás Galarza la viene moviendo para Gallardo toca y toca a River pero llega al área ahora Diogo en su primera excursión el toque para Patiño otra vez Diogo va a venir el centro seguramente para el Tecla o la gata se fue la pelota lo extrañaba Diogo pero se gana todos los aplausos Diogo ya tiene en el bolsillo la hinchada de River y mire que no se quejan los hinchas de River están en el bolsillo desde Santa Fe sí desde la primera rueda hace una semana MP3 BBB radiograbadores minicomponentes Daikatsu Electronics va a acomodar leyenda completo entonces el panorama de partidos de River la copa Libertadores nuevamente en la segunda presentación el jueves 3 de marzo como local antinacional de Montevideo y el domingo siguiente la tercera fecha del campeonato visitando a Instituto después me vas a hablar de Banfield lo que tiene preparado frente a Alianza dominando Barrio Nuevo acaba Barrio Nuevo tapa el Cocobel el rebote le queda a Ceballos veremos si lo deja Marek que quiso sacar el centro otra vez el coco Améli que está muy firme siempre bien ubicado buena la meta de Zapata se lo sacó de encima con buen regate a Galván acá está el Chiapas para cambiarla Ruso disculpa me río no fue acá con Instituto local más Cherano Zapata otra vez Marek que se quiere proyectar va Marek que levantó la cabeza Pispión por donde está Gallardo Alconzaba San Martín más Cherano llegó con lo justo Barrio Nuevo está jugando realmente adelante casi como un punta cerquita de Ceballos no como en Alianza viste que yo te dije en el arranque que estaba bien arriba Laganta Fernández tuvo poca participación hasta acá Gastón abriendo para Marek estoy mirando al área para ver donde se ubica el tecla Farías aparece Gallardo para recepcionar para tocar esa pelota amagando frente a la marca de Sibeli ganó el Tano Sibeli se le fue el balón Marek Gallardo otra vez el muñeco de rebote le quedó la pelota a Galarza la tira larga para Ceballos lo va a buscar a Barrio Nuevo lo está esperando Diogo aparece Libre Armenteros la hicieron bien esta vez tocando y dibujando viene para Barrio Nuevo le gustó sí es un intento es una variante es una posibilidad rematar de media distancia estuvo bien el Moicano olé titulación todos los días mirá el Moicano ahí domina la pelota se acomoda el remate que se abre no se va a ir no se va a ir a la pelota de Barrio Nuevo Fabri no no vos ruso no tampoco Gallito podría probar muy bien Gallito yo lo acompaño Gallito estamos en 17 minutos del primer tiempo nada por aquí nada por allá sigo sin preocuparme no tranquilo Van Fink no le va en saga con partidos seguidos a River porque bueno después te digo Ceballos la aguantó bien Ceballos para que llegue Gastón Galván dominando un ex jugador independiente pasó Galarza pero no se dio cuenta Galván acaba Galarza se acomoda ahora sí lo vio a Galarza viene el toque para Galarza prepara el centro Galarza está Ceballos lo superó sacó Diogo viene recuperando Buján se va a dar vuelta a Buján ya está Patiño con él está tapando el camino problema para Buján si no toca ah no el árbitro dice que es para Van Fink el línea decía que era para River así es para Van Fink no si es para Van Fink me callo después sigo Jiménez Diego Ceballos la quiere meter al área de memoria Luca Mareque que viene cerrando el tecla Faria que la viene a buscar ah chocaron porrazo que se pegaron San Martín y creo que es Galarza el otro sí pero le llenó San Martín sí paró el partido ahora tiene tiempo Gallito bueno esperemos que se recupere San Martín entonces digo esta semana Van Fink va a enfrentar a Alianza aquí en Van Fink va a recibir Alianza Lima Alianza Lima va a recibir a estudiantes a uno de los punteros al único puntero hasta ahora del torneo la próxima semana la rebancha frente a Caracas después va a visitar a Arsenal y después sigue el viaje a Monterrey para cual en México Red Negatone en variedad y tecnología adelantado siempre está momentáneamente con 10 Van Fink y la están atendiendo a San Martín pero ya va a reingresar con fuerte dolor en la zona del cuello ya pasó ya está Mascherano Tocando para Gallardo necesita un gol rapidísimo para que se abra el partido ya tendría que venir pero el partido no es muy cerrado lo que pasa es que no tenemos situaciones de peligro por ahora lo que yo quiero Mareke busca Mareke sigue Lucas Sibeli para reventarla por dos veces ¿sabes que entró poco en juego hasta acá? ¿quién? Sí, sí bueno los voladores son así ¿no? ¿qué vas a decir a mí? si me han hecho explotar esta es un grosso que todavía se conserva ¿no? bueno tranquilo tranquilo falta de San Martín lo dio con tal tecla Farías como para no cuidarla es el arma de trabajo algunos dicen que hubo cambio de aros pistones Gallardo va Patiño esforzándose para llegar a esa pelota qué buen taco metió frente a Cebolla Jiménez que la va a cubrir y se la saque de arte 100% cuero Ringo Colegial resiste Leyenda para sacar de esta manera Bernardo Leyenda para devolver Puján se apoyó en la gata Fernández se tiró libre para la banda otro que casi no ha participado del partido Gastón Fernández muy livianito acá el partido no se me no me tiro los dedos en el enchufe los muchachos Zapata lo dejó desairado a Galar la pone para el tecla otra vez para Zapata que va a meter el centro no se nos pasa pero va a llegar Jairo Patiño y se va a mostrar para recibir Diogo acá está el colombiano que prefiere meter el centro el tecla que no va a llegar San Martín que la viene sacando Lucas Mareque Ameli abriendo para Diogo más abierto todavía está Patiño la gente canta la gente de River digo está tranquila despreocupada tranquila por ahora así vaya tranquila por supuesto porque se supone que por peso futbolístico por los jugadores que tiene River debería llegar al gol pero no lo hace está jugando en cámara lenta River no sorprende es previsible a no ser que apareja Zapata con su velocidad y cambio de ritmo Gallardo Patiño que no puede Armentero que venía sacando esa pelota lucha Luján gana Luján ya jugó Muján el toque vino para el Semoyas Jiménez se le fue el que está tranquilo con el ritmo que está jugando River es Falcione seguro no debe dar ni indicaciones no está tranquilo Mascherano mientras River esté lejos así como ahora Mareque jugando Mareque Zapata Patiño se fue al medio otra vez Mascherano para darle lugar a la subida de Diogo se acerca Gallardo se desmarca Gallardo escapa la marca de San Martín acá está Gallardo sigue Gallardo ya lo vio a Mareque la proyección de Mareque otra vez salió a la marca Gastón Galván buscó la pared le quedó a Mareque Mareque sigue Mareque penal lo fue para mí se se enganchó él con la pierna del jugador de Van Sibeli fíjate que nadie protestó de River no, no, es verdad me pareció a mí por eso el que se enojó fue Sibeli con Mareque una diferencia de estatura quizás chocó y no se tiró ahí va ahí va Mareque choca él está clarito no pasó nada otra vez había sido bueno el intento individual de Mareque es una de las variantes que un jugador que no está pensado no está programado para llegar en ese lugar sorprenda una defensa tan mecanizada San Martín Wuhan Domina Jiménez ya la tiró larga el Cebolla Jiménez está cubriendo Mareque será para mí Mareque Mareque va a buscar Chapa Zapata por eso salió despedido para la marca rápidamente galarse no da muchas indicaciones de hasta el momento solamente con Mareque la última indicación fue si vas arriba no te cierres vos vas por afuera dejá que vas por adentro Zapata es que tendría que rotar un poquito arriba ¿no? sí está muy estático muy paradito los únicos que cambian la posición son Farías y Gastón Fernández únicamente Maceoni le da una indicación a Gonzábal que no lo vaya a buscar tan a la mitad de la cancha la gata Fernández que lo espere que lo deje allí que lo tome otro compañero Mascherano escapando a Barrio Nuevo la hizo bien Mascherano Zapata Mareque Fernando Crosa otra vez para el Chapa Zapata se tiene que mover la gata Fernández aquí tocó de primera la gata Zapata le cae a Sibeli impresiona por físico Sibeli 1-91 le pegó a Malbuján la intención era Armenteros lo que no te dije aún es que no hay jugadores con 4 amarillas en arriba en Banfield en Banfield Gallito si hay jugadores con 4 amarillas no, no, no hay porque Salimera no juega Gallardo Gallardo cerrando y sacando muy bien ahora esas pelotas con Zabat Gallardo que hace el lateral recibiendo Diogo se cayó solito el tecla Farid y se cayó solito el partido se ha calmado el público porque no se contagia por ahora yo tampoco me contagio necesito que me contagien urgente la gata Fernández que no pica a tiempo la deja Sibeli me voy y la vengo tengo que comprar un virus para que se contagie traelo todo es bienvenido con tal que esto arranque con tal que esto levante allí lo vemos a Bernardo Leyenda ya partió el pelotazo largo la posición ahora de Diego Ceballos para ganar Diogo que cruza para tener Laza Martín escapando a la marca falta del tecla Farías decía que escapaba Asconzabal en la búsqueda de Barrio Nuevo saque de ahí bueno no hay ideas no hay improvisación no por ahora no hay situaciones de peligro me parece que ese es el problema más importante a veces no se juega tan bien pero cuando hay chances de gol la historia es distinta lo más grave es que no hay goles 25 y moneditas y están 0 a 0 ¿pedían 4? ¿cómo viene la mano? se conforman con 2 yo creo que con 1 y después hablamos que venga el primero uno no puede renunciar a las utopías a las ilusiones seguimos pidiendo 4 claro lo veo muy pesimista el equipo falta tanto y por eso hay que levantar el ánimo y pensar que todo puede pasar voy a confiar en ustedes se apura Jairo Patiño la gata Fernández ya lo tiene en el medio el chaspa zapata pasa primero por la gata tiene a Mareque tiene a Gallardo tiene varias opciones la dejó pasar Mareque para Gallardo la hizo bien el muñeco amagando el muñeco la metió adentro el muñeco Patiño Gallardo pierna arriba así y fracción de Armenteros han sido los dos mejores encuentros de la noche entre Gallardo y Patiño aquí cuando Gallardo recibía una sutileza de Patiño la devolución de una pared se encontró con la pierna del chico de Armenteros que le hizo un gran gol tiene un gol en primer Armenteros a San Lorenzo ahí está la pierna de Armenteros cometiendo la faña ¿para quién va a ser el toque? ¿para quién la vas a tocar el muñeco? ¿el arco no? ¿el recto? no si es indirecto ¿la levanta el brazo ahora? claro ¿sabes qué va a ser? Gallardo se va a tocar a Jairo Jairo se la va a parar y Gallardo le va a pegar al arco es indirecto algo le está diciendo a Mareque Gallardo para que vaya en la barrera para distraer Gallardo se la va a tocar a Patiño Patiño la va a frenar y Gallardo le va a pegar al arco al palo izquierdo de Leyenda ya se lo digo la tiró atrás Gallardo para tener más ángulo dale le tocás a la Patiño la pares le pegás al arco muñeco dale palo izquierdo de Leyenda a ver si te atreves te va o no te va allá está Patiño Gallardo oh pegó la barrera le quedó la pelota ahora Macherano el rebote batió gol Uruguayo oh oyente espectacular hay córner no lo tocó no me di la impresión que sigue bueno momento Torrexona la hace bien Diogo que gana por presencia por fuerza y saca un derechazo cruzado buscando el palo más lejano se lamenta Gastón Fernández ahí está otra vez Fierrazo el viejo Fierrazo de Diogo cruzado corresponde corresponde en este caso no de matar así Leyenda la tuvo River en los pies de Diogo recién a la salida de un tiro libre del muñeco que se tiene que enchufar porque si no es difícil que aparezca River en toda su dimensión arriba acá va Gallardo ya pifió al área llega el tecla le quedó para la suya apretado presionado por la marca de Sibeli Jariah no pudo entrarle bien ha llegado River dos veces en las dos ocasiones entrando por la derecha mucha movilidad ahora de Gallardo Leyenda la devolución de Diogo en Cebolla Jiménez parece que el partido quiere entrar en los carriles que vinimos a buscar que queremos 30 minutos últimos 15 la advertencia del técnico de Banfield para San Martín y buscan le está ganando la espalda a Gallardo es que si mismo no aprieta el acelerador Banfield va a estar tranquilo se te fue es para Banfield una imprecisión más de Macherano llamativo llamativo está bien sí para ser el lateral Jiménez para buscar barrio nuevo viene ganando Fernando Crosa la viene aguantando muy bien ahora Macherano Crosa hay en Pucotas con Saba sobre el tecla Farías por eso el tiro libre será para River lo fue a buscar muy lejos el Vasco la pelota tiene que pasar por los pies de Gallardo me da la impresión sin persecuciones individuales Banfield lo está controlando por ahora Ameli Farías Patiño que la va a perder la revolió el Semolla Jiménez va a llegar Mareque está esperando el Chapa Zapata no puede Gastón Galván Gallardo se frena Gallardo se lo lleva Pasena San Martín qué bien que lo buscó a Zapata un toque sutil una puñalada del muñeco falta de Galarza ¿qué? ¿no fue? todos dicen que no en el banco de Banfield Pesota dice que sí a ver es es decía la gente de Banfield que decía que no que fue con la pierna Gallardo para el tiro libre yo busco la cabecita de Fernando Crosa que va muy bien arriba se está moviendo Crosa se está moviendo el Coco Ameli el cabezazo al córner por parte de Sibel Diego va en segundo palo Fernando Crosa está en el punto del final junto al Coco Ameli alguno de los dos va a ir al primer palo allí va Ameli Zapata otra vez el muñeco amagando para tratar de meter el centro con su hurda lo dejó Gastón Galván otra vez tiro de esquina sí Gallardo es el que está marcando la diferencia en esta parte de juego otra vez Gallardo y el tiro de esquina le cuesta salir a Banfield ahora con muy poco está llegando River que tira cinco hombres en el área yo lo sigo a Fernando Crosa también Ameli Zapata otra vez tiro de esquina se va a tocar la primera y dos se va ¿qué pasa? había dos pelotas para poner en juego una en el tiro de esquina y la otra cerca del arco de leyenda hay que sacarla acomoda Gallardo tercer tiro de esquina consecutivo hasta que aprenda hasta que cabecea alguno de su equipo acá está Gallardo en el primer palo complicado barrio nuevo la gata Fernández y saque natural para River después del rebote engalarse MP3 DVD radiograbadores minicomponentes Daikatsu Electronics Galarza para hacer el saque de mano devolvió Fernando Crosa la juega Chapa Zapata la juega Gallardo la tiró Gallardo para el teclaparías se apuró a Gonzábal para sacarla por eso bien por eso es para arriba Zapata Mareque veremos si puede con Muján aquí está Mareque está el pelado San Martín arriba de él era Gallardo que la movía le cayó la pelota para que la reviente ahora pero no puede galar se ha complicado le cayó al muñeco de nuevo la juega adentro la gata Fernández se quiere comer la camiseta ¿no? ¡Un momento! ¡Rexona! no había quedado bien parado el fondo de Banfield en esta jugada el toque al medio Gastón Fernández la deja picar le da de aire la pelota se va arriba no es fácil encontrar al fondo de Banfield desacomodado esta fue una oportunidad para Ribery advertencia de Pesota para con leyenda no la amonestó ¿no? no, no, no pero le dejé de ganar tiempo ¿no? le repetimos que en el entretiempo estaremos con los resultados de la segunda fecha y con novedades sobre los incidentes que se produjeron en Córdoba entre los jugadores de Argentinos Juniors y la policía cordobesa y la policía auxiliar de instituto todo el material por supuesto en fútbol de primera el Cebolla Jiménez para hacer este lateral la viene a buscar Diego Ceballos más atrás estaba Errol Nuevo y por la izquierda Almenteros así va Bampi con este saque de costado Ceballos ay Dios qué manera de desperdiciar de perder la pelota cuando parecía tan simple ¿no? tan sencillo la gata Fernández bien por San Martín por ahora falta de la baja sí enojado porque no le salió el caño Botines de Adora tenemos ganas de jugar Asconsabla a la posición de Diego Ceballos Tiogo Mascherano la tiró casi de primer y similar para el Tecla la bajó para el Chapa Zapata de eso viene el Tecla lo anticipó lo primerió a San Martín está esperando que suba por allá a toda velocidad el Chapa ya la juega el Chapa viene para el Tecla Farías de nuevo maniobra Ernesto otra vez Farías para jugar hacia atrás Gallardo está esperando a Mascherano por la derecha viene Diogo pegó las manos de San Martín la hay de ventaja porque la tiene Mascherano la juega el jefecito Mareque Gallardo todo el juego lo recuesta por la izquierda River se equivoca se acabó pero hace ya más de 15 minutos que Banfield no ataca Barrio Nuevo genera una situación de peligro River ha inclinado la cancha sin profundidad es cierto Mareque acción estiró a ningún como se no ya está bastón Ameli viene para Diogo 35 minutos están 0 a 0 tendrá que cambiar y mucho el partido en el segundo tiempo ¿no? Mareque Mascherano que se quiera adelantar quisiera saber por dónde anda Gallardo pero acá está Zapata bueno levanta la chapa el chapa que levanta sacando Sibeli insiste River con Mascherano otra vez para Zapata que tiene facilidades por la izquierda escapa Galarza sigue el chapa va a sacar en centro el chapa Zapata lo más desequilibrante hasta acá la palomita espectacular de Sibeli insiste River con Mareque la cambió para Patiño que no estaba en su lugar falta decisión Armentero mira que más ganas se mandaron entre Diogo y Patiño Armentero la picó para Barrio Nuevo va a llegar primero Fernando Cross y será la final para Banco está dolorida Barrio Nuevo sí, sí muy dolorida quedó el número 15 de Banco aún no se puede afirmar que la próxima fecha cuando River juega ante Argentinos Juniors el partido se discute en la fraternal ¿cuándo se va a saber? y durante la semana la cancha de Argentinos por los incidentes que hubo en el partido de la primera fecha ante Armentero fue vetada por el comité de seguridad Jiménez para hacer el lateral sin comentario allá estaba Ben y la viene sacando Fernando Crossa fuera de lugar llegó la pelota aguanta Gallardo sin embargo le tiró el cambio a San Martín el toque para la gata Fernández no arrugó el lateral es para Banfe tiene que hacer tiene que hacer su descargo durante la semana la gente de Argentinos Juniors y habrá una nueva inspección no se va a decidir en la reunión semanal habitual de la gente de seguridad el próximo viernes claro Ceballos que viene levantando Zapata porque atrás viene Galván acá está Zapata le ganó Gastón Galván está esperando atrás para igual seguramente Barrio Nuevo ha salvado un poco Amelia River insiste Buján acá está Buján la atajada de la fecha el Coroto Lux no lo puede creer nosotros tampoco iba arriba al ángulo por dos veces tuvo el gol Banfield ese error grosero de Zapata que terminó salvando a Amelia a costa de su físico Amelia está caído dolorido después el bombazo de Buján que pedía red mire a dónde se metía la pelota y observe la respuesta de Lux Buján ya le convirtió un gol a River en la primera rueda se acuerda cuando chocaron Costanzo y Buján y Buján convirtió que remate claro no fue tan esquinado el tiro pero la atajada de Lux fue fenomenal en la otra jugada la anterior se demoró una décima de segundo más Barrio Nuevo por eso no pudo concretar un error de Zapata que casi le cuesta el 0-1 a River Buján que no lo puede creer y Fassoni tampoco te digo que las dos más claritas fueron estas en el segundo tiempo la tuvo Banfield el tiro de Diogo ¿no? que se fue cruzado afuera falta el Lobo anda por ahí el Lobo de la Plata hoy no está el de River está en el banco suplente claro dale Moicano está todo en orden ejecutá dale Coco ya estás bien el centro de Barrio Nuevo en el primer palo Jairo Patiño cayó la gata Fernández le viene tocando muy bien Armenteros acá va Buján amagó a pegarle al arco a Buján viene para Armenteros la va a dominar Armenteros está en el área Diego Ceballos esperando el rebote Ceballos que levanta Jairo Patiño llega Gastón Galván otro rebote va Barrio Nuevo y el centro pasadito respira River ahora sí ha llegado después del cabezazo la consaba ha llegado Banfield en dos minutos tres minutos consecutivos lo tuvo a River contra su arco retornó retornó a Melli Olé edificación todos los días 40 el Coco Amelis a Martín últimos cinco minutos del primer tiempo están Sebastiano River y Banfield lo tuvo Banfield hace apenas cinco minutos en dos o tres oportunidades Macherano Crosa Mareque quiere salir ordenadamente desde el fondo River acá está Lucas la viene buscando al tecla lo maltrata Sibeli me pareció falta dice que no pesota levanta a Galazas posición fuera de juego más o menos cuatro metros adelantado el delantero de Banfield que poco ha hecho los puntas de los equipos Ceballos en menor medida Barrio Nuevo este es Abraham Serrano el asistente que marca el ataque de Banfield y la dupla Faria Fernández han hecho muy poco en el partido yo quiero verle un ratito a Lucho bueno Lucho establece alguna diferencia con su categoría pero cuidan para la copa no no que copa hay que ganar hoy después la copa el toque de Crosa para Lux que tuvo una atajada fenomenal ante el remate de Buján recién el saque de arco perdón de costado es para Banfield ¿quiénes tienen posibilidad de... ahí está Lucho vas a entrar un ratito ¿no Lucho? ¿quiénes tienen posibilidad de ingresar en River? bueno Costanzo el arquero suplente Tuchio Lobo Ledesma Lucho González y José Sain en Banfield Gallo Bolonia Paleta Zbitanich Santana y Toledo para cerrar el tema de River Argentinos de la próxima fecha si no se juega en la paternal la cancha de Vélez es la alternativa Vélez juega con Almagro el viernes a la noche bueno al saque de querer para Banfield póngale muchos boletos en la cancha de Argentinos Juniors se adelanta Galarza para ejecutar a la espera está Diego Ceballos el que mejor cabezan Banfield de los delanteros más atrás Barrio Nuevo mete el taco si no igual le cayó a Barrio Nuevo le cayó a Coco Amel la recupera sin embargo San Martín la viene jugando Buján aparece en Cebolla Jiménez que no va a poder con Patiño rebotó en Jiménez es para River es bueno el partido de Buján y de San Martín en el medio de Banfield Walter está muy dolorido el Coco Amel la jugada que salvó el gol Mascherano la perdió Mascherano que no anda bien tampoco Barrio Nuevo fuerte entró Mascherano ya había alargado la pelota Barrio Nuevo alguna cuenta pendiente era Armenteros perdón Armenteros el 16 dominando San Martín ahora sí Barrio Nuevo acá está el Moicano abajo va el Coco Amel y con infracción y algo le dice Armenteros por la falta de Mascherano ha entrado en el juego áspero de Banfield River y el partido es mucho más equilibrado se ha adelantado el taladro en la cancha el empate le queda muy bien al partido cómo no le va a quedar bien si casi ni llegaron a Consoba el Ceballos sí adelantado otra vez vamos a compartir la jugada en la que casi abre el marcador Banfield ahí va Zapata mirá cómo le roba la pelota a Gastón Galván que se mete en el área lo ve entrar a Barrio Nuevo le da la pelota ante la salida de Lux cuando va a patear a Meli a riesgo de su físico digo consigue rechazar Buján atrapa la pelota se le va a Mascherano y saca un tremendo derechazo que salva a Lux mandando la pelota al córner una gran jugada de Banfield y una respuesta fenomenal se va a jugar un minuto más cuando se llegan a los 45 gracias Rusito ¿estás aburrido Rusito? no la estoy pasando muy bien yo tengo fe para el segundo tiempo que esto levante contagiame la mía entonces acá está Meli Mascherano el toque vino para Marenke pasa Diogo se frenó Diogo la hizo bien Diogo buena gambeta busca la pelota de Ribosa Martín el tiro libre es una falta menor no da para tarjeta amarilla muy amonestados en el partido no un partido tranquilo por ahora ahí va Diogo toca por última vez ah no no levanta el codo se me hacía pudo haberlo amonestado al pelado al calvo jugador de Banfield si quería pero se tiraron y se lo hubieran asesinado ya la sacó Gallardo ya la tiene Marenke y pega Zapata por la izquierda no fue para el Chapa Fernando Croza Diogo Gallardo que se vino a la derecha otra vez para hacer el lateral Diogo me parece que va a tener que hablar mucho atrás en el entretiempo con sus jugadores no Gallardo como para que aceleren cambien de ritmo otra vez Gallardo lo persigue Bucán la proyección de Mareke el juego con la gata Fernández le gana por presencia por potencia por físico Sibeli es difícil ganarle por potencia Sibeli Mareke Mareke Macherano otra vez para Mareke la pisa Lucas falta parece que sí bueno ya está no pasó nada ya se ubicó Gallardo ya la sacó el muñeco Macherano no hubo muchas emociones a un ritmo muy lento se jugó el primer tiempo acaba Gallardo a ver qué pasa con esta abriendo para Mareke levanta la cabeza y va a levantar el centro pasadito llega el tetra primero el Cebolla Jiménez y ahora Armenteros hace la pausa espera que la vaya a buscar Diego Ceballos que estaba en defensa primero el Coco Améli que parece recuperado ya la deposita en los pies de Dion alarga para Macherano se toma su tiempo el jefecito juega para Patiño busca la pared rápida con la gata Fernández se dio cuenta el Cebolla Jiménez es lateral para Rivel que quiere apurar en los últimos minutos se está yendo este primer tiempo último minuto Diogo Gallardo juega con Mareke acaba Lucas y se le pega el de afuera de vez en cuando pasó Lucas y después se cayó ya que la tirada para avanza claro Res Negatone en variedad y tecnología adelantado siempre ya viene el lateral Galarza que buscaba Sergio Petzota anuncia que se fue este tibio livianito primer tiempo en el monumental completando la segunda fecha del campeonato de primera división no podía ser de otra manera están igualando River y Banfield 0 a 0 me quiero acercar a Fernando Crosa el segundo marcador de River para preguntarle cómo lo viste al equipo estos 45 minutos iniciales bien el partido duro difícil pero bueno tenemos el segundo tiempo para tratar de ganar ¿encontraron en Banfield un equipo muy concentrado? un equipo muy duro pero bueno nos quedan 45 para tratar de ganar el partido Fernando gracias la palabra de Crosa se vuelve a la primera división el público de River que se acomoda no le debe estar muy satisfecho sí dale gallito fue en Buján qué pelota te sacó Lux la verdad una pelota bárbara encima creo que con mano cambiada por suerte bueno salió un buen tiro pero Lux estuvo mejor que yo todavía lo están esperando bien ordenados de la mitad hacia atrás sin mucho problema les creó River sí hasta el momento estamos bastante bien ordenados no trajeron mayores complicaciones estamos marcándolo bien a Gallardo en zona así que bueno esperamos que para el segundo tiempo podamos controlarlo y animarlo un poquito más para adelante esa quedó esa sensación sobre el final que si se animaban un poquito más sí sí lo que pasa es que también venimos de un viaje llegamos ayer a las 6 y media de la mañana y bueno a veces se sienten las piernas muchas gracias muy bien la palabra de los protagonistas vamos a ir a la pausa escuchamos recién a Buján escuchamos también a Fernando Crosa estaremos volviendo junto a Alejandro Fabri para hablar y comentar este 0 a 0 entre River y Banfield y todas las cosas que han pasado en esta segunda fecha del campeonato espérenos nein en esta segunda fecha del campeonato en esta segunda fecha del campeonato es capkule la que ha pasado en esta segunda fecha del campeonato es unaiesa por el campeonato que han pasado bueno, va a empezar el segundo tiempo por fin luego de la demora de la gente de Banfield vamos Pesota, pitando el tecla para tocar el Mico Gallardo que está atrás la gata Fernández para recibir todo listo, lo es monumental para el segundo tiempo River y Banfield esperando que cambien calla fútbol el tecla para la gata Fernández Gallardo, a la pasada lo tocó Ceballos el tiro libre para River a los 4 segundos se cometió la primera infracción tocando barrio nuevo, Buhán ya la jugó Buhán los llenarmenteros el saque lateral será para River preparado el uruguayo Diogo ves desde ahí arriba que los suplentes de River comienzan a hacer el ejercicio de garantimiento si, también a los de Banfield también a los de Banfield claro, están trabajando Bolonia, Paleta Vitanich, Santana y Toledo con River Tuzio Bebezma, Lucho González y Sanz ¿quién es Santana? Fabián Santana, 19 años de las divisiones inferiores mediocampista ofensivo ¿tiene algo que ver con el que jugaba en San Lorenzo, que está en Italia? te lo voy a averiguar, creo que no con Mario Santana, ese chico de Comodoro Rivadavia hizo dos goles de Palermo que le ganó 3 a 2 al Leche y se ubicó sexto en el campeonato el equipo siciliano compañero de Mariano González y también era del Tecla Farías claro girando y cambiando esa pelota al Moicano que curioso, ¿no? el que fue con más nombre y más caro el Tecla Farías terminan jugando los otros dos chicos importantes también pero pero hay algo para comentar con respecto a que Faría no jugaba que el número 9 Toni está haciendo goles casi todos los partidos según comentarios es uno de los mejores en el Palermo entonces es complicado algo similar le había pasado a Camoranés ¿te acordás? sí después con el tiempo el lateral es para River vos sabés que era para Banfield bueno, pero me lleno para River lo hizo el Coca-Melli le recibe Lucas Mareque jugando Mareque recibiendo Gallardo arriba del Vaga la arsa tiene que tocar Gallardo más rápido si no lo van a encimar permanentemente Mareque Grosa Ameli la gata Fernández que sale de la marca de Alconzabal por allá viene Diogo dejando el surco va el uruguayo la pide Patiño le tiraste un ladrillazo a Uruguay indicaciones de Astrada primero para Gastón Fernández ahora para Patiño cuando retoma retorno a su posición para que ataque River por el costado derecho y se queja porque sigue haciendo tiempo leyenda leyenda están haciendo tiempo desde que presión sin uno tiempo saliendo tarde el Coco a Ameli se la va a dejar a Diego para que haga el lateral mientras veamos al Pelusa Falcioni la viene a buscar la gata Fernández hasta aquí llega para cambiarla rápidamente ahora más Cherano Fernando Crosa Mareque viene abierto el Chapa Zapata me parece que el negocio está por la izquierda Gallardo con Sibeli Gallardo para hacerlo ya lo hace Gallardo Mareque la hizo de lujo con ese taco acá está Gallardo que se va a venir por afuera acá pasa Martín que lo viene tomando ya lo largó en el área con falta tarjetita para Gallardo pero lo venía agarrando afuera eh San Martín de arriba lo que pasa es que Gallardo en este caso no quiere jugar porque se deja entra al área y se deja caer para impresionar después está bien dale lo que decís pero al agarrarlo ya de arriba lo venía desestabilizando al jugador está bien pero Gallardo siguió con la pelota sin problema después se tiró adentro del área buscando claramente el primer amonestado del partido y ahí se tira es intentar engañar al árbitro leyenda si hay un penal en River lo pateó Gallardo uno imagina hace rato que River no tiene un penal el último lo hizo Gallardo justamente San Martín la juega Barrio Nuevo Armenteros la va a buscar para tratar de meter el centro acá está Armenteros que viene levantando llega Galván la mete en el corner rápidamente Lucas Mareques tiro de esquina para Banfi le apareció rápidamente Galván un flash si por detrás de Mareques por eso el lateral izquierdo la mandó al corner me parece que entra a preocuparse a Trávez al menos recién lo veíamos en pantalla por los gestos ya está el pelado en el área cuando digo el pelado digo San Martín ni que hablar de Sibeli Asconsalo va al segundo palo va a levantar Gastón Galván en el primer palo para sacar esa pelota Jairo Patiño también los zapatos Patiño de todos los blancos en el vestuario Mareques Zapata otra vez Mareques la cambió toda para que la reciba Diogo aparece limpito Diogo ningún rival a la vista por ahora recién ahora se acerca Armenteros para abarcar la juega Diogo por abajo hasta acá llegó el tecla Parías escapó la marca de Asconsaba Alcenares Capatiño la viene levantando para el tecla Sibeli que cruce y va a jugar con leyenda con mucha tranquilidad maneja la posibilidad de Bambi en el fondo es que no hay variantes River no lo presiona no lo apura está en la cancha Gastón Fernández y Parías sí, sí, está y Gallardo con intermitencia después de Ceballos primero Fernando Crosa hay falta de Crosa le entró muy fuerte abajo a Ceballos le queda dolorido se puede quedar hasta mañana tobillo derecho Red Negatone en variedad y tecnología adelantado siempre ahí se quedó adelante y lo sacudió bueno, ¿y qué hacemos? ¿cómo levantamos esto? no, se va a levantar sí, pero ¿cómo? decime la forma la manera se han cargado una grúa ahí se va de esta manera ¿a vos te parece? ¿qué parece? Gastón Fernández llegó a Asconsaba para tocar esa pelota es para River ahora lo va a hacer Diogo vamos, vamos a ver si nos enchufamos un poquito aunque sea un poquito tocando para el Poroto Lux la va a sacar con Lucas Mareque ya llegó desesperado para la marca Gastón Galvan casi se la roba va Mareque acelera Mareque ya lo largó Barrio Nuevo viene jugando para la gata abriendo para Patillo que va a tratar de meter el centro el rebote en Damián Jiménez la tiró larga el Cebolla se la perdió se la perdió con Diogo Macherano otra vez con Diogo acaba el Uruguayo ay la falta la pasada aquí fue Armenteros y Amarilla para el número 16 de Banfield el primero ¿no? el primero en el equipo de Falsioni ya hicieron el tiro libre todo Banfield en su campo defendiendo cada vez más atrás Lucas Mareque le cuesta encontrar River en los huecos la gata Fernández que pierde acá con la marca de Galarza es para River el lateral 8 minutos ya del primer tiempo ya lo hizo la gata ya salió del área Gallardo no puede Buján con él va el muñeco sigue el muñeco no hubo mano no pida rebotó Nasconsado Barrio Nuevo atención que hubo un choque entre Gallardo y Barrio Nuevo roja para Gallardo roja para Gallardo sería bueno verla de nuevo uy está desencajado Gallardo tiene que haber sido una agresión de Gallardo si seguro no hubo otra cosa ya está Amelie ahí reclamando como siempre no no Amelie te digo que no estaba reclamando estaba separando ahora sí está bien la tercera función de Gallardo en su carrera en primera división no fue segunda amarilla recordemos que fue monestado Gallardo roja directa que es el Jorge Banfield que está caído no lo alcanzamos Barrio Nuevo igual la salida de ese remate de Gallardo que pega Nasconsado Gallardo se queda fuera entonces del partido con Argentinos se va con mucha bronca Marcelo que no es un jugador agresivo pero no me quiero apresurar Alejandro pero vos sabes que me parece que desde aquí si bien fue muy rápida la jugada no vi ninguna agresión fue como una acción casual de juego que ambos se dieron vuelta fueron a disputar una pelota lo que vi desde aquí desde abajo no lo tenemos claro todavía a ver ahora a ver le pega desde el piso Barrio Nuevo claro hay un golpe de Barrio Nuevo primero y después aparentemente una reacción de Gallardo el árbitro observó solamente el golpe de Gallardo hay una patada en el piso de Barrio Nuevo Clarita si, si a ver ahí cae Barrio Nuevo pero primero hubo un golpe del jugador de Banfield y posteriormente aparentemente una respuesta de Gallardo no alcanzamos a verlo claramente pero si se juzga así eran rojas para cada uno para los dos bueno lo siento que Rives se queda con unos breleros que se le complica al panorama River que va a retroceder unos metros Gastón Fernández no imagina no vislumbras cambio ¿no? por ahora por ahora no está Luis González en el banco de suplentes es una picardía ¿no? tenerlo a Lucho en el banco de los suplentes Ameli Patiño que seguramente se va a tirar a la posición de Gallardo y Diogo va a ir más arriba imagino creo ya lo veremos en el campo nominando el Chapa Zapata la cambió toda para Diogo y Patiño ya está en la función de Gallardo ¿lo ves? sí marcando Mascherano ganó el jefe acaba Mascherano rodeado de tres jugadores de Banfield la tiró y va en velocidad Jiménez y la tiró para River pretende contagiar a sus jugadores Mascherano Patiño oh se la quedó se va pero no podía Diogo hay falta de atrás ahora de Patiño tiro libre para Banfield ya se recupera Armenteros vino la orden de Astrala Diogo tenés libertad para mandarte como para que River quede desmarcando con tres Gallardo es el primer jugador de River que expulsa Sergio Pesota en esta cancha en siete partidos en que lo dirigió va a sacar leyenda te digo que Pesota no dudó Ceballos va a acomodar el protolux ya lo hizo Germán viene para Mareque jugando Mareque Zapata escapó Zapata aguantó bien la embestida de Galarza acaba el chapa ya lo cruza San Martín para ganar el pelado por esos laterales otra vez para el equipo de Estrada veremos si esta es una inyección como para que River reaccione a pesar de tener uno menos atención Zapata y San Martín se dirigieron de todo después de aquella jugada eso que Zapata vivía en San Martín ¿no? justamente Diego Patiño otra vez Diego cortas con Zabal ¿qué cobró? acción con Mareca ¿qué me lo ve? le habrán puesto la flecha a Diego está Gallardo a ver quién le va a pegar la gata Fernández pero es indirecto no te olvides le va a pegar la gata Fernández ya acomodó ya está el coco Ameli en el área también Fernando Crosa que cabecea muy bien levantando el bracito derecho a ver qué jugada tienen preparada a ver quién va a punto de penal a ver quién va al segundo palo dale gata dale acá va Gastón Fernández para ejecutar Ameli va al segundo Zapata el cabezazo del palo y la revienta Sibeli ¿quién le habrá puesto ese palo al chapa no? quién lo tenía Zapata cabeceando en el área rival ganando de arriba una defensa de grandotes el palo lo salvó a Leyenda Gastón Fernández para ejecutar el tiro de esquina otra vez Crosa otra vez el coco Ameli la saca San Martín empuja River Mare que Mare ¿le tocó San Martín? sí, sí es tiro libre y hay más amarilla para San Martín la segunda amarilla para un jugador de Banfield en el partido venía lanzado en velocidad Lucas Mare ahora hizo falta que lo expulsen a Gallardo para que River despierte a veces una situación así a ver no sé si hay infracción realmente me toca Alejandro sí ahora sí abajo la gata Fernández le tiene pegado y la gata es un especialista sí, sí River lleva cuántos partidos sin convertir en un gol de tiro libre 45 el último se lo hizo Osmar Ferreira Vélez en Liniers en el 2003 y bueno ahí se rompemos la racha ¿qué te parece? palo derecho de Leyenda a ver gata sería una buena idea gata acá va la gata Fernández es un chiquito un momento Rexona ¿qué distancia hay entre el travesaño y la pelota? ¿cuánto pasa la pelota de arriba? porque pasa al ladito del ángulo muy poca mínima la distancia chiquito Machelano Patiño la gata Fernández el tecla que va arriba el Cebolla Jiménez San Martín mucha gente de Banfield ahí para presionarlo por eso ganó se la viene llevando Armenteros a toda velocidad está esperando Barrio Nuevo se mueve Ceballos en el área no se lo quiere perder Gastón Galván el centro mira el segundo palo y Lucas Marel que la ha venido en el córner Banfield tiene lo suyo también ahora claro llegó por la izquierda le ganó muy bien el chico Armenteros a Diogo y con su tranco muy particular metió un buen centro ahora los que van son los grandotes de Banfield lo peor que le puede pasar a Banfield es que Río le da un gol de contraataque ¿no? Gastón Galván para el tiro de esquina moviéndose a Consaba y también Sibeli falta de Ceballos falta de Ceballos lo tiró el diablo a Fernando Cronosa Lucho Lucho se escuchó Lucho Lucho por fin y los aplausos de la platea San Martín de la gente Diogo Gastón Fernández escapando a la marca por ahora de Buján buen freno de la gata está esperando el chapa Zapata por la izquierda con ese grupo sacó la pelota Galván la recupera Marete otra vez Zapata para mí los mejorcitos de River hasta acá acá está Macherano Gastón Fernández jugando Gastón Zapata que no va a llegar sacó a Consaba la aguanta Ceballos lo asustó pero no fue Fernando Cronosa la cambió para Armentero llega Patiño para obstaculizarlo jugando para el Cebolla Jiménez quedó a mitad de camino Patiño pasa Jiménez la tira larga Jiménez para que se la arregle Barrio Nuevo Ameli Macherano ahora me gusta el partido es otra cosa Mareque rebota en San Martín va para Gastón Galván le hacen el 2-1 Mareque con el pelado acaba Galván sigue Galván la largó para San Martín levantala para Ceballos el centro que viene se recupera muy bien Mareque es lateral muy buen partido de Andrés San Martín el volante central uno de los dos volantes centrales de Banfield ya vive Galarza para hacer este saque de costado tenemos 16 minutos y ahora si no se me hizo de goma como en el primer tiempo ¿sabes quién se va? ¿quién? la Gata Fernández Galarza Ceballos otra vez para Galarza pasa que de arco Olé y participación todos los días el cambio se produce la variante entonces ya venía se lo presentí a Gastón estaba mirando a Lucho Fernández a Lucho González lleva la Gata Fernández 19 por 8 hizo muy poco en el partido Gastón ¿cuál es la posición de Gastón Fernández de la punta delantero el gancho ¿cuál? ¿acompañante de punta? sí, el segundo delantero ¿no? no lo tengo muy definido ese es un problema que conspira contra su segundo en las inferiores de River era atacante junto a Cabenagui claro le decían que hacía más goles que Cabenagui la perdió Mareque se la ganó muy bien Galván y no es la primera vez que gana la pelota y recupera Galván y viene para Ceballos y está buena Ceballos Lux alcanza a tocar brillante otra vez el poroto y estira de esquina que bien Galván porque Galván volvió a robar la pelota y de primera lo vio a Diego Ceballos que le marcó el pase allí respondió Lux otra vez para levantar a Armenteros el centro que viene pasadito al segundo palo afonsaba el que no pudo darle bien a esa pelota por eso Lux está muy tranquilo y acomoda compartimos el cabezazo de Zapata en el poste ahí está la pelota está en la cara interna del poste derecho se salva Banfield otra vez gana Zapata de arriba ya está Lucho González en la cancha ya se fue la gata Fernández el Cebolla Jiménez la cambió toda para Gastón Albán lucha con Mareque va a ganar Lucas ya lo miró a Crosa se lo sacó de encima que lo van tocando para Crosa que juega de primera para Macherano ya acelera Javier sigue Macherano no lo quiso agarrar porque está molestado San Martín Macherano y ahora es leyenda como antes Luchs el que la envía al córner de arco a arco ahora sí me gusta el partido en cualquier momento me explota no lo podía frenar de otra manera que no sea dejándolo pasar San Martín a Macherano porque San Martín estaba amonestado fue bueno el intento del volante central de River optó por el tiro al arco y el arquero con esfuerzo la sacó al córner coro al juego ¡epa! con la hermana Jairo ya que viene esa pelota con Zabal también está con la misma está con la hermana ¿viste? Jairo que hace el lateral la viene bajando el tecla Faria se enganchó el tecla va a perder con la con Zabal y ahora mirá que contra Barrio Nuevo son tres de Rive contra dos de Banfield sigue Barrio Nuevo pero le va a ganar Mareque lo había podido Macherano acá está Lucas rebota la pelota en Barrio Nuevo y por arriba reitera la indicación astrada para Lucho González que juegue en el lugar de Patiño y el colombiano vaya más por el medio que juegue más libre acompañándolo al tecla claro teniendo al tecla adelante tratando de asociarse Patiño con Lucho y con Zapata que va por el otro lado esta es la jugada en la que se expulsó el gajardo ahí hay un golpe y después hay un golpe de gajardo es un golpe de cada uno debieron haber sido expulsados los dos Mareque Parías se dejó la pelota en Chapa Zapata viene para Lucho acá está Lucho González jugando otra vez para Patiño va a girar el colombiano lo rodean tres de Banfield qué complicado a ver qué inventás a ver qué inventás mirá que viene complicado Jairo atrás está Zapata qué bien Patiño a ver qué inventás vendió el gusto es tiro libre para River ganó una situación de riesgo una jugada con pelota detenida asfixiado por la línea de fondo y por la línea lateral en ese ángulo y por dos rivales Patiño se hizo el autopase con Caño sobre Galarza que quedó enganchado para cometer la falta gracias Jairo muy amable le va a pegar Jairo no vendría mal no vendría mal será el momento será o no será espera Fernando Crosa se mueve y Coco Ameli lo quiere por arriba River Jairo sacó el arco escapié 21 Jairo en el lateral a Conzaba y es córner se va a venir en Banfield el número 20 Darío Vitanich Vitanich Jairo para levantar otra vez la misma película estoy viendo con el Chapa Zapata en el primer palo con el Coco Ameli atrás sacó Ceballos es la segunda vez que Ceballos saca en su área jugada con pelota parada para arriba Zapata agregando el Chapa no podía dominarla lo marcó viene esta vez Gastón Galván se le caen los pantalones Galván no me parece a mí la hizo el Chapa peina el tecla va el Coco Ameli sacó a Conzaba el finamento allí estaba Lucho González con infracción sobre Ceballos es lo que marca peso MP3 DVD radiograbadores minicomponentes Tycaccio Electronics ¿se va a ir el Moicano? se va a ir el número 15 me parece el Moicano eso bueno así es Federico Bardone acá lo tenemos ahí se produce la variante entonces se lleva la canoa se lleva todo está la cancha el Moicano para que ingrese con el número 20 Darío Zbitanich en Banfield se llevó a Gallardo también el Chico Bardonego que juega su partido número 13 en el primero de diciembre lo saluda muy correctamente a Pesota ahora va a saludar también a los asistentes están educados Spitanich ya está en la cancha sacando leyenda a posición de Spitanich está también Ceballos llega primero el Coco Amel Armenteros está luchando Armenteros se fue la pelota de Paravance dice que era para River se cobró infracción le cobró infracción a Diogo lucho a lucha lucha suben los grandotes de nuevo Armenteros para ejecutar ya tuvo su chance River y pegó en el palo el cabecazo de Chapa Zapata a Gonzábal no llegó y es para River Botines de Adora tenemos ganas de jugar Mareque aguantó el Tecla Farías el Chapa Zapata que pasó cómo se queda no tocar a nadie San Martín como se saltó de nuevo quitó Bucas Vitanich acá va Vitanich pasó Vitanich pegado Vitanich Luz en dos tiempos dominando mira cómo entró este viste estiró las consonantes encima Luz con ese derechazo que tapó el arquero Mascherano sale River ahora con Mascherano pasó Mascherano a toda velocidad levanta el público mete la diagonal el Tecla viene para el Tecla bien por Sibeli lo jugó muy bien nada de nada es duro este Sibeli para pasarlo bravo Diogo Lucho González Diogo jugando de medio campista casi levantó Mascherano Patiño que vino a la izquierda Mareque el Chapa Zapata ahora sí en rotación el River el Chapa Zapata se va al medio Patiño a la izquierda Mascherano que la cambia Diogo que la tiene lo espera el Cebolla Jiménez amagando Diogo que se tiene y se la va a jugar acaba Diogo perdió con la consaba Diogo de nuevo el taco de Patiño viene para Diogo que golazo que golazo Diogo tapó Leyenda lo que hubiera sido un golazo espectacular con taco incluido de Patiño era de Leyenda el gol justamente y fue Leyenda que lo evitó una jugada fenomenal del uruguayo Diogo que como había dicho Eduardo tiene carta libre para irse al ataque mirá la gente que estaba en el bolsillo salió para gritar Uruguay Amelie y River que va de nuevo otra vez jugando Diogo con un Patiño puede ser una buena sociedad esta va el colombiano le deja el camino libre toca la acá para pisarla no pudo llevársela mucho se enoja Patiño era Patiño que no se la pudo llevar y viene la consa Smitarich está Ceballos esperando al piso limpiamente para quitar el chapa Zapata Smitaro muy fuerte la falta de Zapata Carlito Carlito la cambiaron para Lucas la juegan para el Tecla Farías este se tiene que meter en el partido Farías Sibeli la ganó en todo el partido como mete Sibeli como gana viene a buscar a Ceballos Fernando Crosa viene para el Poroto Lux que está abierto el partido ahora te digo tiene espacio porque para la contra claro claro a Consoma que le viene ganando a Farías Gastón Galván Galarza levanta Galarza espera Crosa bueno está mucho más activo ahora el técnico de River continuas indicaciones le pide a Diogo que trepe por su lateral que se muestre que pida la pelota y dijo además no jueguen más por arriba si siempre ganan la Consaba y Sibeli el tecla Farías el hermano humano con la Consaba llega Lucho se olvidó la pelota la vuelve a recuperar sin embargo el Chapa Zapata no pudo buscar sigue el Chapa continúa el Chapa que es muy zurdo va a buscar su perfil se acomoda mete el centro está Patiño esperando no pudo cabecear Patiño primero Galarza Patiño que la juega para él aparece Sibeli levanta Sibeli firme Sibeli muy bien Sibeli Galarza está al caer la tengo tan preparada la tengo en la gatilla el esfuerzo de los muchachos de River que están con un hombre menos de hace rato contagia a la gente Mascherano Lucho viene para Zapata va Zapata sigue Zapata el toque para el tecla Farías Sibeli en el camino Sibeli está muy atrás Banfield a pesar que tiene un hombre más Lucas Mareque el toque para Javier Mascherano está esperando en el área Lucho esta es una de las posibilidades que tuvo Banfield Sibitanich que supera la marca de Fernando Croza se mete en el área y le da de derecha con esfuerzo en dos tiempos Lucho otra vez ahí está el tiro y la respuesta del arquero de arriba Vitanich ya estoy con vos Ceballos decime va a ser la primera vez del número 32 Fabián Santana en Banfield quien se va a ir viejo va a dejar la cancha el número 7 Esteban Buján ahí se produce la variante hizo un buen partido también Buján Fabián Santana 19 años en las divisiones inferiores de Banfield a ver ¿qué pasa? porque Alconzaba le está diciendo algo al Banco Suprente como que San Martín está bastante cansado ¿no? sí pero el cambio es por Buján sí finalmente ya está saliendo en la cancha no se fue Buján ya viene el pelotazo de Luz la devolución de Cebolla Jiménez pegan armenteros por eso el lateral es para River por eso se adelanta Diogo la está esperando y la viene bajando por aquel sector y la aguanta el tecla Farías viene José Sam la segunda variante en River ¿se ve el tecla? este la ahora que es casi seguro Lucho Diogo que es una topadora tocó Jiménez y el lateral para River como obliga como exige el uruguayo acá está Diogo esperando Lucho González también Patiño varias opciones eligieron a Lucho maniobrando Lucho paso Lucho se acomoda para la zurda se va Mareque se juega Sam con el número 20 se va el 31 Mareque Lucas Mareque dos puntas ahora entonces entre Farías y Sam dos aplausos son para el tío Mareque quedamos con dos atrás ojo Coco claro el Coco y Cross Lucho González la quiere jugar Lucho está Diogo casi la hacen de lujo no puede Cebolla Jiménez con Lucho González sigue Lucho mete el centro Lucho pero el tecla que es bien leyenda otra vez es una leyenda este muchacho la pelota que ha sacado es que además los goleadores participan poco y nada del partido de repente capturan una pelota que andaba por ahí y la mandan a guardar aquí salgo leyenda hay tiro de esquina busca River está cerca River se mueve Zapata la quiere Coco Amel está también Cross el cabezazo fue de Cross y domina leyenda de nuevo quiere meter la contra con Galván Banfis Vitanich está en la derecha por la izquierda Armenteros no llega todavía Ceballos que estaba defendiendo Vitanich solito Armenteros se la va a jugar Vitanich la tocó la tocó la tocó la tocó la tocó Machirano Machirano San acá está el pete San Patiño lo dejó el ensaylado al pibe Santana juega Patiño Machirano que la dejó pasar le va a pegar San sigue San no te tires acá está San San 30 minutos tenemos y estamos viendo Melacone en variedad y tecnología adelantado siempre herido lastimado con un hombre menos la expulsión de su conductor Gallardo va con todo buscando la victoria Banfis se defiende y trata de contragolpear esta es la media vuelta de Farías estupenda y la reacción de leyenda mejor todavía Lucho González ganando esa pelota y poniéndola en el área levantándola para esa tijera por llamarlo de alguna manera de Farías se equivoca Santana luego de la sesión por parte de Armentero por eso el lateral será para arriba y por eso lo va a hacer Diogo allá está el tecla Farías que tuvo pocas intervenciones pero recién casi la manda a guardar Machirano Zapata otra vez para Machirano acelera el jefecito le vas a pegar al arco otra vez y te dejan va Machirano rebotona con Saba Santana Jiménez aparece Diogo acá está el uruguayo como mete sigue Diogo pasó Diogo Jiménez no la va a dejar salir al banco dominando Gastón ya viene la marca Patiño la va a cambiar toda para Spitarich va a llegar primero Diogo se frena Diogo pero sabe con la pelota también pero cuando traba cuando gira es imposible quitársela hijo de aquel lateral derecho de Peñaroli de Uruguay Víctor Hugo Diogo San Martín se lo saca de encima muy bien el tecla Farías no puede terminar cero a cero esto Ceballos dominando ahora y jugando Santana San Martín por abajo San Martín se va falta de Amel y lo está tomando Spitarich el centro que ya viene de ganar ya las manos del Poroto como nos amarró el poco sí dejó seguir el árbitro porque Vitanich tocó atrás cortito me parece que el padre de Diogo elijaba un poquitito más ¿no? este juega ganó el mundialito en 1981 el papá de Diogo la final a Holanda claro Macherano tranquilo Camitos Amel Rosa otra vez Macherano se tiene que mover el tecla Farías está bien de punta también San Martín que recién ingresó viene la pelota para Lucho que aparece libre Puto llegó para quitaras con Saba que pide tranquilidad que pide serenidad que la aseguren Ceballos San Martín resultado abierto ahora más que nunca 33 minutos se van a cumplir Gastón Galván lo pispió lo rejeó para saber dónde estaba Galarza acá la cambia Spitanich para Galarza llegó el Chapa Zapata su primo esfuerzo del Chapa imagen de Galarza el lateral para Bancherano para Bancherano y Tarichi en el área esperando también Galván jugaron para Santana el centro de Galarza la viene bajando más Cherano llegó Patiño antes que el pelado San Martín la jugó Patiño para que la vaya a buscar San ya miró Sibelia Leyenda el pelotazo de Bernardo a prepararse a ganar no llega Patiño la baja San Martín que parece recuperado que tiene más oxígeno ahora dominando y jugando la pelota estaba más adelantado que Juan de Garay Spitanich el tiro libre es para vamos a compartir la acción de Diogo engancha hacia el medio pasa supera a Armenteros también a Bucán traba con Asconzabal se sigue llevando la pelota la toca con Patiño le queda Diogo va a patear hace pasar de largo a Sibeli y casi cayendo se toca con Adel era un golazo era el gol de la fecha otra vez Diogo el toque con un poco de fortuna en este rebote para el taco de Patiño una delicia claro maravilloso porque lo deja solo pasa saludando Kicati Sibeli y llega Diogo para rematar Tapolo Yongo merecía hacer gol la jugada fenomenal Galarza Spitanich le viene ganando la espalda le viene robando la espalda Fernando Crosa lo va a buscar a Ceballos y Carmenteros solo para la zurda a Banfield Temperley Turdera a Drogue momento Rexona San lo persigue Damián Jiménez ya la largó San limpiando el camino para Macerano el toque que vino para el Chiapas Zapata Lucho González Macerano otra vez para Lucho le viene ganando la espalda Santana levanta la cabeza Lucho la viene picando Lucho no podía que clasar que se cae ante la falta ahora de Asconzabal lo cobró el asistente Abraham Serrano ese tiro libre en el borde del área ¿qué lo tenés? mirá lo tiene agarrado efectivamente Asconzabal a San chance de gol para River que zurdo hay Zapata bueno se van a dejar a Zapata a Lucho también si pero guarda que Patiño no le pega mal uy como está Bernardo nada que ven con el ayudante del sur habla como loco a ver Patiño Zapata Patiño Zapata el chapa Asconzabal es corner Asconzabal se dio cuenta hacia donde iba la pelota era un pase de Zapata que ha hecho un buen partido buscándolo a San trabó justo Asconzabal metía el taco San para levantar Patiño 36 tenemos desespera River Patiño falló leyenda se apura para llegar Diogo acá está Diogo sigue Diogo no le da espacio Jiménez parecían malos los primeros sí fue malo hay tiro libre para River el juez de línea cobró de nuevo ¿no? sí y ahora Valaria mirá todo de nuevo todo de nuevo todo de nuevo Valaria a contar los pasos cerrado sí, sí casi es reglamentario sí, claro le parece nada más pero Banfield tiene muchos hombres en el fondo levantar a Patiño de nuevo la movilidad de Croce en el área está Lucho la baja Lucho había falta el hombre de River sí Asconzabal lo había agarrado San San lo estaba tomando Asconzabal al revés 100% cuero el mundo colegial resiste se queda más tranquila Asconzabal ahí está la pata tomándolo San a Asconzabal esa pata que la tira larga San se lo sacó de cima Sibeli los dos son muy fuertes muy potentes se está llegando libre Lucho González Lucho González pega el Jiménez aparece San ¿por qué no entró? a ver por qué porque se fue arriba ¿y por qué se fue arriba? porque no entró bien momento Rexona este es el remate de Luis González que da en la colista de Damian Jiménez le queda servida San para cuchillo y tenedor arriba la tomó muy de abajo después la mandó muy alta devuelve Diogo ya ha marcado el pelotazo de Armenteros Vitarich Upa Pinturerías Color Show el equipo que juega para vos José venía acá Améli con Diogo la empaló Diogo Lucho González otra vez para Diogo nunca la pierde el uruguayo está a la izquierda el chapa zapata nunca la pierde mira ahora increíble la roba Patiño pasó Patiño a toda velocidad ya lo alcanzó Galarza ya lo está esperando Sibeli por eso la picó para que la baje San Martín la había picado para el tecla está presionando hostigando y marcando a San Martín Uy te encerraste pelado saca el lateral para dónde se había ido a la pelota para arriba Patiño San se la lleva San la sacó San pegale al arco Javier justo lo traba abajo José Bayos Calván Positivo Vitanich el juez de línea estaba más o menos a unos 5 metros para mí lo habilita Diogo para mí ya te lo digo de una Diogo después lo vamos a ver Patiño hay falta que le cometen a Patiño entre Santana y Galván fijate Diogo si la vemos de nuevo sí pero además estaba mal ubicado el juez de línea estamos en la misma línea me pareció que estaba habilitado el hombre de Banfi levantará el Chapa Zapata otra oportunidad con pelota parada para River mete mucha gente River en el área están a los manotazos a los empujones de todo el Chapa Zapata les dije con pelota parada buscaba River no tenía muchas opciones llegó Lucho llegó Luis gana River en la agonía del partido 40 del segundo tiempo 1 a 0 y lo tenían en el banco y nosotros lo pedíamos claro y ahí está ahí lo tiene en la cancha festeja Lucho González quiero ver si se llevó la pelota por delante porque falló el último defensor o la impulsó con el pie a ver no, no con la pierna ¿por dónde entra la pelota? qué bárbaro ¿no? porque Leyenda estaba allí y un defensor de Banfield también qué bárbaro la precisión de Lucho González con el muslo con la rodilla vaya uno a saber pero convirtió el gol de River que le da la ventaja al cuadro de Astrada 1 a 0 era el que más lo buscaba River a pesar de no jugar bien y a pesar de tener un hombre menos qué desahogo qué desahogo hormiga viene la tercera variante el River Walter ¿cuál será? el Lobo Ledesma a perder la pelota un poquito ¿no? pero a estar muy atento y a ver si las cosas como son el tiro libre viene después de una jugada de una posición adelantada que parece que no es cuando se iba a hacer el Vitanich ¿no? sí, sí, sí es una jugada que ojalá podamos ver la variante entonces ingresa el número 18 la tercera en River Cristian Ledesma se va el número 7 Jairo Patiño bueno gana River el partido y pasa a ser puntero del campeonato con Estudiantes de la Plata por diferencia de gol primero es el pincha y después River los 2 con 6 le dio una indicación al Vezma que vaya el Chapa Zapata de 3 fijo y ya es el lateral Diogo y falsiona a sus jugadores faltan 10 arriba adelante no, no faltan 10 dice que están un poco confundidos sí, 4 minutos 5 con suerte bueno, yo digo lo que dijo Falcione dice que con descuentos faltarán 5 o 6 minutos nos quiere alentar a su muchacho lo expulsaron a Falcione por insulto y Falcione debe estar protestando la jugada en la mitad de la cancha vamos a compartir el gol el centro largo buscando el segundo palo por detrás de todo Lucho González la puso entre Leyenda y el poste el tiro libre es de Zapata otra vez qué bárbaro le pega Leyenda ahorita el gol qué precisión de Lucho González digo, por fin un tiro libre al segundo palo sí, es cierto se adelanta Damián Jiménez ya está el Lobo Ledesma en la cancha Almentero se la quería llevar la viene sacando cruzando el Coco Ameli va a ir a ánfila arriba ahora con todo lo que le queda en los últimos minutos este es Damián Jiménez que la va a meter en el área se está moviendo Ceballos saca el Coco Ameli arriba el Coco Lucho González el Lobo Ledesma la perdió Ledesma otra vez Jiménez que viene enganchando lo puede Ledesma ya sacó el centro el Cebolla Gastón Galván y por otro Lucho Olé dificultación todos los días el Chapa Mascherano la va a cambiar para el Uruguayo Diogo no está bien Galván cuando saltó a cabecera esa pelota quedó dolorido en el suelo sigue el Uruguayo juega Diogo la viene aguantando el Pepe San ya salió de la marca de Asconsaba lo va a enfrentar el Cebolla Jiménez se une también al mentero la sacó para Diogo era el Lobo Ledesma Mascherano el Chapa Zapata ahora sí festeja la gente de River pero tuvo un buen partido un buen desempeño complicado difícil Mascherano infracción Zvitanich 1P3 DVD radiograbadores minicomponentes Daihatsu Electronics San el Chapa Zapata dominando el Tecla Faria viene otra vez para San abajo va Sibeli para ganar a Consaba algo le dice Sibeli a San se van a jugar 3 minutos más 3 sí señor 3 muy bien levantando Galarza Diego Ceballos que la viene a buscar Diogo que cruza la perdía el Lobo Ledesma venía para Ceballos qué categoría la del Coco a Meli para sacar esa pelota el Chapa Zapata cuando parecía que se le venía la noche a River la tira larga toda velocidad viene Mascherano acelera Javier lo tira el Tecla Faria lo tira San juega con el Tecla recuperándose a Martín sacándose a Martín Atlético 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 otro cambio ahí sí señor va a dejar la cancha en Banffin el número 19 Gastón Galván para que ingrese y por primera vez en el equipo titular de Banffin el número 29 Gabriel Paleta con un atudo dos T con dos T Paleta doble para fútbol de primera nos queda la polémica ¿no? la posición de Zvitanich en la jugada previa al gol de River para nosotros desde acá habilitado se iba a solí va a ser una situación de riesgo a favor de Banffin es muy clara cruza Sibel es para River el lateral se ha mostrado el cartel de los tres minutos ¿no? sí por supuesto y ahí digo partido todavía no te animás no está muy complicado la aguantó bien el Pepe Sanz otra vez se da el lateral para River que no tiene ningún apuro ahora como dijo Astrada Lucho González para ejecutar y otra vez para Sanz más atrás está el Pepe La Paría se le fue la pelota al hombre de River la tocó el Semoyas Jiménez y la otra vez para River ahí está Lucho Lucho le llamó a San toda una ceremonia no viene la pelota ¿dónde está la pelota? y la pararon ahí va ahí va y Lucho San otra vez para Lucho el toque venía hacia atrás para Ledesma robó la pelota a toda la velocidad y viene Sibeli lo está mirando ahora Diego Ceballos también Armentero va Armentero Vitalich que espera se acomoda le va a entrar a ver a ver Vitalich va a sacar va a sacar va a sacar el protolux va a ganar River en el Monumental no le sobró nada sacando a Lux está San le viene ganando el Cebolla Jiménez veremos si hay una más Lucho González que lucha Lucho González que la pierde se viene a toda velocidad para dejar esa pelota ahora a Consaba la recupera el Tecla Farías se come el Lucho Santana la juega el Chapa la viene recibiendo San jugando San la va a buscar el Tecla la marca Sibeli va a llegar primero por potencia pensé que iba a llegar Sibeli la jugada ideal para que uno lo expulse cómo no te vas a ir la patada que tiraste de atrás no hay nada que decir te tenés que ir son esas jugadas absolutamente inútiles que cometen los jugadores cuando los traiciona el temperamento Farías está sobre la línea lateral y va con doble patada voladora como en el viejo el querido Titano Saranrín que una barbaridad sobre el lateral perfectamente expulsado Sibeli que había hecho un buen partido no tiene nada que reclamar Sibeli los dos con diez expulsado Gallardo los diez minutos y ahora Sibeli en la agonía del partido y lo cobró full lateral cobró porque la infracción fue fuera de la cancha que fue adentro señoras y señores ha ganado River discreto arbitraje de Pesota River le ha ganado con gol de Lucho González a los 40 del segundo tiempo 1 a 0 y es uno de los punteros junto a estudiantes los dos terminaron con diez expulsados tenemos el muñeco Gallardo y también Sibeli estamos en la parte final de esta transmisión la victoria de River agónica pero merecida también por 1 a 0 sobre Banfield River fue el que más buscó el que tuvo las mejores situaciones durante muchos momentos del partido durante gran parte del juego el encuentro fue muy equilibrado y tuvieron que expulsar a Gallardo para que River se despertara estaba dormido no creaba situaciones no aparecían los jugadores que más saben a partir de la expulsión de Gallardo acomodó bien las piezas con los cambios Leo Estrada y fue más incisivo y creó situaciones y llegó al gol River en una acción con pelota detenida uno de los temas uno de los ítems que maneja muy bien Banfield sin embargo Luis González entró por detrás de todo el mundo y derrotó a Leyenda que hizo un gran partido vamos a compartir los datos que ha dejado esta segunda fecha del torneo clausura de primera división 26 goles sí aceptable ganó Racing 2 a 0 el viernes en el arranque de la segunda fecha el mismo viernes Quilmes venció a Vélez 2 a 0 el sábado La Luz le ganó a Gimnasia 3 a 0 y Almagro e Independiente igualaron en José Ingenieros 2 a 2 hoy por la tarde empataron Niveles y Central 0 a 0 estudiante le ganó a Colón en la cancha de Gimnasia 3 a 1 en Córdoba Instituto Superó Argentinos 3 a 2 Arsenal igualó con Huracán de 3 arroyos 1 a 1 San Lorenzo en el clásico ganó goleó gustó 3 goles de Peirone 3 a 0 a Boca y hace apenas unos minutos River con gol de Lucho González le ganó 1 a 0 a Banfield 20 goles para los locales 6 para los visitantes quedó dicho sí Estudiantes y River los punteros con 6 puntos sus vencidos Corón y Banfield están en el fondo los persiguen a Estudiantes y a River Lanús Gilmes y Rosario Central con 4 hay un lote importante de equipos con 3 en el fondo Boca Almagro Vélez Huracán de 3 arroyos y Arsenal una unidad Colón y Banfield sin puntos aunque claro Banfield e Instituto tienen que completar el partido pendiente el promedio para el descenso acá está Huracán de 3 arroyos e Instituto están en el descenso para la promoción están peleando están luchando Olimpo y Almagro atención con Argentinos y Gimnasia están ahí cerquita es cierto vamos a compartir la próxima fecha del campeonato el viernes a las 7 de la tarde codificado van a jugar en Liniers Vélez y Almagro a las 9 de la noche por Tays Sports para el interior en Avellaneda buen partido el independiente de Menotti y el Lanús de Gorocito el sábado los dos partidos por Tays Sports para todo el país a las 18 y 20 van a jugar Colón y Arsenal en Santa Fe y posteriormente en Córdoba me vas a acompañar ¿no? Instituto frente a Racing el domingo 5 de la tarde Gimnasia Grima La Plata en el bosque ante San Lorenzo que retorna de su excursión a Manizales Banfield Estudiantes de La Plata en 3 arroyos vuelve a jugar en su cancha Huracán lo hará por primera vez en la temporada ante New El Sol Boys juegan en Arroyito Rosario Central y Quilmes a las 17 y 10 Porté y Cmax codificado Boca recibe Olimpo y posteriormente a las 19 y 20 van a jugar Argentinos y River vaya a saber en qué cancha suponemos que en la cancha de Argentinos Juniors la gente argentina se está tratando de solucionar algunas cuestiones imaginamos que se va a disputar en el estadio Diego Armando Maradona ¿hacemos otra pausa? vamos y enseguida nos estamos deteniendo espérenos en el estadio Gracias.